Vamos a conversar con la diputada provincial Susana González de la tercera sección, acá de la localidad de Ensenada, de Unidad Ciudadana, para ver qué opinión tiene hoy sobre el discurso en la apertura de sesiones de la gobernadora Vidal. Así que para Cadena VA y la 96.7 vamos a saludarla a Susana González. Susana, muy buenas noches, gracias por estar en contacto con nosotros a pesar de la hora. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿qué te ha parecido en líneas generales el discurso de la gobernadora? Yo me imaginaba este discurso, estaba segura que iba a ir en sintonía con el discurso del presidente de la mañana, un mensaje totalmente coachado, lleno de buenas intenciones y de muchas mentiras, donde en un momento dice que ya no quiere confrontar, que cree en el diálogo, y sin embargo habló de los docentes de una manera muy confrontativa, buscando permanentemente atacarlos, no habló del cierre de las escuelas, habló de los exámenes de los alumnos, pero en realidad no dijo nada, no dijo que iba a ser con estos alumnos que quedan sin cursos, con el plan Fines, con las escuelas rurales, con las escuelas del Delta. Habló de seguridad, pero no esbozó un plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires, quiso poner en cabeza del jefe de la policía, que era un hombre que había denunciado, que era tan decente que había denunciado a su propio hermano, cuando todos sabemos que eso es humo. Habló de jueces y de fiscales conviventes con el narcotráfico y corruptos, y nos gustaría, y así lo vamos a hacer, un pedido de informe para que diga qué jueces y qué fiscales fueron encontrados en convivencia con los narcotraficantes, en qué cárcel están, quién los juzgó, no habló de trabajo, no habló de producción, no habló de la industria en la provincia de Buenos Aires. Creo que su mensaje de todos juntos, de que esta vez es de verdad, como entonces estos dos años que pasó, que joda, me parece que... No fui, no sé si decepcionada, esperaba esto, pero me disgustó ver una actuación tan estelar cual Andrea del Boca, mirando a las cámaras y bajando el tono de voz, sonriendo, o sea, una especulación permanente ante la Cámara, sabiendo que tiene un blindaje mediático mucho mayor al que tiene Mauricio Macri. Realmente no habló absolutamente de nada, solamente un par de slogans, como lo hizo hoy el presidente, ¿no? Y también, repito, aquella frase de que lo peor ya pasó, yo creo que en la provincia de Buenos Aires lo peor no pasó, sigue habiendo despidos, sigue habiendo pymes que cierran, sigue habiendo gente que no tiene trabajo, que no tiene que comer, gente que no tiene... habla de robótica y los chicos no tienen más el comentario igualdad, hay escuelas donde no hay computadoras, donde no hay internet, donde los comedores, y ahí se queda carne, en los comedores, y hoy el presidente admite que tenemos una obesidad infantil de una de las mazones de Latinoamérica, y eso es porque nuestros pibes comen harina, esa es la base de la dieta de nuestros pibes bonaerenses, y me parece que todo lo que dijo ha sido una tomada de pelo, algunas cosas que la gente quiere escuchar, y hablan para eso, para lo que la gente quiere escuchar. En materia de seguridad no dijo absolutamente nada, y me preocupa, me preocupa lo que queda en estos dos años, no hablo de la deuda, una deuda monumental, la que tiene la provincia de Buenos Aires, un ingreso de dinero que llega a causa de haber resistido a una demanda de 460.000 millones de pesos por 40.000 pesos, me parece inconcebible todo lo que ha hablado en su discurso, y la reacción de la barra que estaba adentro del recinto, que muy pocos empleados pudieron participar, incluso a nosotros nos quisieron, ah, nos dieron una pulsera, porque nos prohibían el ingreso a nuestro lugar de trabajo, si no teníamos una pulsera de esas, flúo, como si fuéramos un boliche bailable. La verdad, viene bastante caliente la presión, no puedo creer que haya sido esa la base central de su discurso. Desde la bancada de Unidad Ciudadana, digo, se vieron diversos carteles por diversos problemas en la provincia, contanos un poco, digo, qué era lo que reflejaban los carteles de Unidad Ciudadana. Sí, básicamente lo que decía que Viral es Macri, y no al cierre de las escuelas, estuvimos pensando en distintas consignas, pero teníamos miedo que se perdiera si eran diferentes consignas, así que mientras algunos levantaron esa consigna, Miguel Funes levantó una consigna por el Banco Provincia, lo acompañé con eso, por mi esencia previsionalista nada más, y bueno, también el Frente Renovador levantó una consigna con el tema de las escuelas. Los únicos que no levantaron consignas, además del oficialismo, fue el grupo que se dice dialoguista, que son tan prolijos. ¿Usted, diputada, se refiere al bloque justicialista, al de los intendentes? No, no, no es el bloque de los intendentes, porque en nuestro bloque, que somos 22, hay más intendentes que en ese bloque, ¿sí? Pero sí me refiero a ese bloque, a su silencio con Libente y ninguna muestra de agravios a lo que está pasando en la Provincia de Buenos Aires, que está pasando en su distrito, ¿no? Habría que preguntarle a Julio Pereira, habría que preguntarle a Martínez Sorral, a Fernando Gray, si en sus municipios están pasando, atravesando un buen momento. Incluso ella habló de fortalecer las autonomías municipales en un momento de su discurso y el pacto fiscal no es más ni menos que el cercenamiento de las autonomías municipales. Entonces, por ahí, duele que no se han visibilizado alguna consigna entre tanta barbarie que pasa en los distritos, ¿no?